De península a península, hoy tenemos invitados de lujo. Viene Phil May, que es un comediante stand-upero, que está de moda ahorita todo esto del stand-up. Y David Contreras, que es uno de los íconos del teatro regional y de la comedia regional aquí en Yucatán. Vamos a platicar con ellos, que ellos nos cuenten chistes. Nosotros les hablamos de motos, igual y ellos nos cambian el tema. No pasa nada porque de eso se trata. Conocer, descubrir México, aquí. Bienvenidos, iniciamos un capítulo más. Esto es de PAP MX. Ya estamos de vuelta, ya regresamos, ya estamos aquí desde hace un ratito motoflex. Como siempre, nos recibe con los brazos abiertos y la verdad las estamos pasando muy bien. Pero pues, en eso, me siento como Pancho Villa. Solo que todos, dos dobletones a un lado, a la orilla. Aquí, mi amigazo desde la infancia, mi amigo, el stand-upero, que actualmente anda haciendo... ¡Ay, crecimiento! Está creciendo. Con el todo, con crecimiento, con el experimento de chicas. Y de este lado, el caballero de la comedia es uno de los íconos, ídolos que yo he seguido. Es más, me he bajado del escenario y me he quedado sentado, así, esperando tres shows. Para esperar el show del señor. Porque no solo es comediante, es cantante. A mí me tiene loco con un chiste que dice que hay con el papacito. Dice, ah, papacito. Y le mueve así las gallinas de chingones. Entonces, David Contreras, un éxito y un orgullo tenerte aquí conmigo. Gracias, gracias. Me da mucho gusto saludarte. Gracias. Es que agradable. ¿En tiempos de comer? En tiempos de comer, ¿a qué cuida? Ah, de cierto, de cierto. Estamos sanitizados. Tendrán sanitizados todos limpiositos. Y me da mucho gusto, de verdad, estar aquí, aquí, viendo estas motos maravillosas. Las gracias malísimas, los cascos, los colores, el nombre. Se les recomienda a toda la gente que venga a ver la tienda. De verdad, se quedan con la boca abierta. Padrísimo. Y gracias por la reseña, de verdad, muchas gracias. No era para tanto, pero gracias. Gracias a la gente que me conoce. A los que no me conocen, David Contreras. Oye, David, ¿cómo se van a encontrar las redes sociales? Ya no se hace bien. No, no, no. Es que ahorita hay gente que va a ver. ¿Estas de mi contraria? ¿Dónde lo buscamos? ¿Dónde? No, o sea, no está bien, está bien. Porque normalmente te dicen tus redes sociales ya para empezar a caer. No, 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 no. Es mi pronunciante. Pero todavía. David Contreras, Comedy Show, es la página. Y en Facebook, David Alejandro Contreras. Ahí lo pueden encontrar para que ya próximamente, que vamos a estar presentando en los restaurantes y en sus eventos, vamos a ir próximamente porque ya, ya me paso, nos estamos como que ya agarrando la onda otra vez para... Para que nos den otro dos meses y luego nos vuelvan a enterrar. Para que nos vayan a cerrar, ¿verdad? No, 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 no. No, pero sí, es que grande, síganme a la página David Contreras, Comedy Show y Facebook, David Alejandro Contreras. Oye, ¿y tú? ¿Cuál es tu redes sociales? Pues, mis redes sociales están vacías. No te mangas, ¿verdad? Gracias, amigos. Bueno, es el momento. Porque aquí nos sigue un montón de gente. Oh, no. Que se empiecen a seguir. Pues, amigos, si quieren seguirme en Instagram, les veo como Felipe Mike P. Y en Facebook como Phil Mike Show. Ahí estamos en Facebook, ahí pueden ver. Ahí tenemos los videos ya de las presentaciones que han habido, etc. Y también ya no les tengo como David. Ya hay algo bueno. Pues, no me ha contado nada porque no lo he dejado. Pues, pasé contigo. Porque ya está. Bueno, pues, las redes de nosotros son de T a TNX. Nos van a encontrar en Instagram, Facebook y YouTube. En Instagram y Facebook van a encontrar cápsulas. Ahí muy interesantes para que cada capítulo. Ustedes igual que las vean, que las sigan y nos lo recomienden. Y en YouTube vas a poder ver este capítulo completo. Que es más o menos algo como 32 minutos. No te aburras porque sientan que no es tan muy interesante. Acuérdate que este programa básicamente es recorrer la pelicula de T a T a T en moto. Y luego nos vamos, bueno, no en cualquier moto. Entonces, son motos italianas de Motoplex. Viajo, Vespa, Aprivila y Motobuxi. Y después nos vamos, de hecho en una Motobuxi, nos vamos a recorrer todo el país. Hasta llegar a Cabana, California. Así que vamos muy bien acompañados por Motoplex. Es calidad y vehículo. Y vamos a acompañar a celebridades con ustedes. Que nos hacen el favor y honor de acompañarnos. Gracias a Motoplex. Entonces, síganos. Ahorita vamos a regresar porque ellos nos van a contar un poquito más. Tienen un proyecto nuevo. Así como lo ven sus maridos. Y como son maridos, pues hacen cosas juntos. Así que yo con mi pareja hago esto. ¿Cómo? Ay, qué feo. Y te vean, yo no les había contado, pero con mi pareja hago esto. Y así como lo ven, tienen el mismo pie que yo. Llevan siete. Sí, ahí como le atignaste. ¿Lo mediste, papá? Sí, enseguida. Vaya, conoces tus medidas. Bueno, pues ahorita volvemos porque ellos tienen mucho que platicar. Y aparte, traen algunos chistes para contarles. Para que ustedes también se diviertan con nosotros. Aquí es de TAP MX. Te besamos. ¡Volvimos! Ya estamos aquí de TAP MX. Y con estos señores, pues tienen mucho que contarles. Fíjense que ahí me contaron a Policar, fuera de CERN, me contaron un proyecto ahí con un programa nuevo. Que es algo así como de radio visual. Ay, qué es eso, locuras. Pero ahorita, se empieza con cuéntanos. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? No, la verdad es que tratamos de hacer un programa, pues digamos, un poquito diferente a lo común. De que, ay, hola, este, vaya a visitar a nuestros patrocinadores. Ah, está, está, está. Y así se llevan medio el programa. Entonces, vamos a tratar de hacer un poquito diferente. Vamos a tener un tema del día. Va a ser una vez a la semana, pero va a ver el tema ese día. Y la gente puede hablar o platicarnos, por ejemplo, si hablamos de que es lo peor que te ha pasado, o que es lo peor que te pasó en la tu madre. Entonces, que nos salgan, nos digan, no, pues una vez, ahí en las escaleras, o me pisaba mi sabrita, los gritos, no sé cuantas, sino anécdotas. Y, este, y pues obviamente a ganar la mano de la comedia, por supuesto. Por cierto, sabritas, ya no deben estar. Te voy a mencionar. ¿Qué le picharon sus sabritas? Hay mil y marcas de sabritas. Debo estar, debo estar, aguento, ¿no? Porque se van ahí con los charritos de pico. No te notas, por si no. No, no, no. Nada de creer, nada de creer. Hablando de lo de Dios, que a mí te mandas un abrazo. Así ya. Ay, tío, te queremos. No hay un tío, solo de nosotros. Te queremos, tío, te queremos. Te va a empezar a hacer un gritar. Que mucho, aquí con las costeñas, sabe mejor. Bueno, a ver, ¿qué onda? Entonces, van a ser como... Vamos a hacer transmisiones todos los miércoles a las 8 de la noche. ¿Miércoles? ¿Va a ser en vivo? Va a ser en vivo, totalmente en vivo, totalmente improvisado, buena, preparado. Solo el tema del día. Solo el tema del día. Por ejemplo, tu peor experiencia amorosa, ¿no? Imagínate que va a terminar la experiencia amorosa. Es difícil, como todos, ¿verdad? Una. Ok. No vamos a entrar en detalles, nos puedes hablar el miércoles a las 9 de la noche. Claro, nos cuentas todo. Claro, nos cuentas todo. Bueno, tienen dos horas de programa, porque yo me explayo. No, sí, va a ser más o menos. Esta se llama una especial. Pero luego, si no lo van a vender en Netflix, no va a funcionar. Mi especial tiene que ir en Netflix. Estamos hablando de eso, precisamente con Netflix y con el otro, ¿cómo se llama? No, 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 no. Bien, estamos hablando de... Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, bienvenido. Pásale, pásale, pásale. El man, atraviesa. Aprovechamos para que vean que sí vienen clientes. Aprovechamos para que vean los clientes y que no vienen por cualquier cosa, vienen a comprar nada más. No, pase. No, vino a comprar, vino a comprar. No, vino a pagar. Bueno, vino a pagar ayer, pero se lo envidió algo. Ah, bueno, bueno. Ya se lo va a llevar. No, 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 no. No, 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 nada de eso. No, 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 nunca ha pasado. El técnico jamás se vende en facturas. No, 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 no. No, no, no. Hasta este país... Acaba de quedar sin convicción hace dos años. Sí, sí, ya está. Libres de convicción. Desde que todos nuestros parientes... Sí, quedó libre de convicción. Yo no llego de todo. Ya está todo con una viejercita, lo hace él. Anda con su viejercita, la sabe, dice. Con esto vamos a sobrevivir. Con eso lo picamos. Además, él sin tapabocas, así como el... Hijo de Superman. Claro, y solo tanto, ¿sabes? Saluda. No saluda a nadie. Así es. Que no salga a la mamá de Chapo. Bueno, bueno. Ahí sí, va. Joder. Bueno, ¿cómo está? Bueno, regresando a lo del programa. Perdón, perdón, perdón. Es que se tiene que yo me hablar yo. Dime. Todos los días, pues, ya saben, pueden entrar a la página de la quesería. Se llama la quesería. Muchos nos preguntan por qué se llama la quesería. Porque estos dos son unos quesos. Es correcto. Sí, yo me lo he intentado. Es correcto. Sí, otra marca. No te digo. Me haja. Esos quesos de la mamá. Esos. Oye, su patrocinio es Shazza. Esos tiene. Oye, aprovechando, voy a hacer un gol ahí porque hay una marca que se llama Bonanza que está haciendo unas botas impresionantes de una calidad premium. No se molestan. Claro, no se molestan. No se molestan. No se molestan. Pura piel. Suela antiderrapante. Especial para el cafe racer. Se ven preciosas. Y no saben la calidad de piel que tienen porque es más, abres la caja y huele a piel con un esmerato. De hecho, lo estás sintiendo, ¿no? Lo sientes. Ah, pero es de la pianta. No, no, no. Es de fuego. Es la piel de aquí también. Igual, todas las motos. Y nuevecitas de eso. Sí, la verdad. Mira la Piaggio, la motobuzzi, otra Vespa, otra Piaggio. Y esta Vespa que tenemos aquí atrás es una Vespa completamente eléctrica para la gente a la que le gusta lo hipólogo. Y aparte que es amante de la línea Vespa, pues porque tiene mucho especificación. Con este, muy padre, por ejemplo, mantiene y te garantiza la autonomía de 100 kilómetros. O sea, con una carga tienes hasta 100 kilómetros para recoger con estos instrumentos. Está increíble. Les recuerdo, vengan a conocer la Motoplex. Vengan a descubrir todo lo que tienen. Y sigan a marcas como Bonanza. Aprecian que en Instagram como Bonanza Votos. Tienen una calidad premium. Ya nosotros tenemos que ir a la tierra a conseguir las fotos. Las fotos chingonas. Ya están en Mítico. Las fabrican en Mítico y Panjicano. ¿Por qué? Hasta ahorita no hay venta para otros países. Qué pena. No todos los instrumentos de fuera de Mítico. Pero aquí en Mítico envío gratis. Solo llamando por WhatsApp. Aquí va a aparecer ahorita el número de WhatsApp de Bonanza Votos. Porque les mandas el mensajito. Y te mandan ahí la línea. O tú checas dónde, dónde, todo el blablabla. La bota que te gusta. ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? Te estás tapando. Te estás tapando. Así parece que nos están alejando el número. No, pero sí. No hay nada con perras. En persona no parece. A mí me gustaría tener esas botas. ¿Te gustaría? Ahorita volvemos. Si a ti lo que te gusta es el rollo eléctrico. Y el rollo ecológico. Vespa tiene algo increíble para ti. Y está aquí en tu casa Motoplex Ferida. Vean esta belleza eléctrica. Está preciosa. Ese color gris con esos vivos azules. Están increíbles. Y algo muy padre porque te garantiza los 100 kilómetros de autonomía. Está increíble la moto. Como siempre tiene que ser de excelente calidad. Es Vespa y es aquí en tu casa Motoplex. ¿Dónde la puedes encontrar? Acuérdate. Sigue de P a P N X y a Motoplex. Y descubre México en una Vespa. Porque con Vespa la vida es diferente. Así que síguenos. Acompáñanos porque vamos a conocer ahorita. Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita vamos a platicar mucho, mucho más sobre motocicletas. Bueno, pues aquí nuestros acompañantes de hoy. Los dueños de la JESTRE. Tienen algo de comedia que para hoy. ¿Quién empieza? Yo. Felipe, tú empiezas hoy con el chiste, así que, ¿pueden ser las motocicletas? Sí, claro, 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 hay que aprovechar que tiene algo, yo me imagino que aquí cuando vienen a comprar a alguien, viene el temeroso y todo, no voy a preguntar precio, pero normalmente el que quiere una motocicleta, pues tiene dificultades económicas, sobre todo y de la pandemia, no, pero yo creo que como todo negocio hay facilidades y hay opciones para adquirir una motocicleta, así llegó un chavo, así llegó un chavo, así llegó un chavo y, ay, qué bonita motocicleta, pues no vas a estar, le dice al atenderlo, pero no, no, no te pones, no te pones, no te pones, es tan fecha, sí, pero, bueno, yo te doy facilidad, ahora entra, pues como hay que hacer una motocicleta, escoge una motocicleta, ya sabes, una, a ver, ¿cuál compró? ¿cuál compró? Una motocicleta, una motocicleta, una motocicleta chingona, esa motocicleta, entonces compras un motocicleta y todo, y ya te va saliendo, ya sabes cómo son lo de las diferencias, le dicen, oye, para que no se le chinge la pintura, recuerden que hay que la palo, está haciendo tiempo, la cerita, la ma y todo, y le dice, oye, ahí estas partes están cromadas y todo, que no se oxiden, no, 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 te recomiendo que siempre andes con tu vaselina, le dicen, sé, le dicen, sí, siempre con tu vaselina, andas con tu vaselina, no, espólzame, si ves que llueve o algo, sales y agarra tu pañito, sácas de tu cajolita y le pasas la vaselina, ¿para qué? ¿para qué se trata el metal y todo lo mío? y ahí se va, su moto, qué chingón y toda la mala, y cuando llega a casa de su novia, sale la novia, ay, qué puso, 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 mira, puso, mira, puso, oye, te voy a invitar a que pase a conocer a mis papás, ya sabes, ¿no? la mujer cuando vio la moto, puso la quesadilla, ¿verdad? Sí. Él dice, vamos, vamos, pasa, pasa, le dicen, oye, como está mi papá, nada más que va bien, vamos a almorzar, después de almorzar, el primero que hable, lava los platos, ponte pistola, el primero que hable, el primero que hable, lava los platos, está que bueno, como me lo dicen, yo voy a pedir este sabor, bueno, pues ahí llegan, se sientan en la mesa, todos comen, departan, etc, así, en la plática, la sobremesa el noctorescena el noctorescena, el chimoscito, el chimocito se me cae chimoja, termina la comida, se van todos a la sala y se sientan todos. y nadie hablaba y ese caballo que ella salta al corazón y así como para el pedido el papel que se animaba a hablar pues que jala a la novia la jala les damos un beso y toda la familia el papá, la mamá, todo así y el otro le da la vuelta a la cara a la oreja con una cosa impresionante en medio de la familia un caballo que acaba de llegar a la casa y nadie hablaba todo así termina y todo y el chavo este estaba así diciendo por dentro que no hay que hablar que no hay que hablar que no hay que hablar que se desespera agarra a la mamá la acuesta en medio de la mesa le abre la cruz y le empieza a pensar esto muchachos una cosa impresionante va, va, va el cuello todo se le baja la pataleza y vámonos que se le empieza a echar en la mesa una cosa impresionante imagínate el hermano la papá la abuelita todos ahí y el otro ay mi mamá ay mi mamá se queda la mamá así así con sus calambritas en la mesa entonces el cabrón se sienten se sube a la izquierda y en ese momento muchacho un trueno y empieza a caer la lluvia se para y saca tu vaselina y dice el papá no hay mal� yo le abren los platos no luego novate porque estaba cuidando su motoplexio tienes un motoplexio la motopute se quedó la motopute se quedó va primero Así es, fue bien, Felipe Más puliste, niño Son todos, son todos Va, 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 va Te vuelvo una estrella Yo, ese más fue Venela, que sería Bueno, pues, ahorita volvemos Vamos a un cortecillo Y ahorita volvemos porque le toca a este señor También dice que sí Nos volvemos Pues con esto, señor, eso no No puedo parar de reír Porque, ¿dónde estamos? Estamos en Motoflex Y estamos aquí en el programa de PAPMX De Península a Península Y, David, tú vas, señor Ay, 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 qué horror Igual de que se vó, ¿ah? No, pues, no Puedes no estar en motos O sea, puedes hacerlo como Cuentan sus chistes Puede ser de mota Como las cuentas, supongo esto, ¿no? Y pasa un sentido Y se pasa como por una moto Y entonces se tropieza Y empieza a vender paleta Frente y yo No, pues, es decir Iban tres Chavis Iban tres Y acaba de sacar su moto Este, su, su Vespa Estaban en la Vespa Las tres Imagínate Gordas Como estas dos Ay, qué horror Total que va así El muchacho En su moto Pasó por sus amigos Pasó por una que le dice La Barbie Y dice ¿Qué? Arras De allá La Barbie Tartamula Está linda Y dice Sí, 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 sí Sí, sí Dice Pues, súbete tú Mira Y dice Su Ahora Ve Pasó por la Amiga Y a la Es escuela Gracias Señora Estaban llenos, felices, cantando su canción y cantando felices cuando de repente la Barbie nos desunide y pesa jajaja y empieza el otro ay perros están viendo el mismo tipo y como que jalan el peso y la otra 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 no me perdí me cagó va 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 suéltate otra ¡Ahhh! ¡Me va a caer! ¡Dale! ¡No, te toca a ti! Pero yo voy en la que sigue. Siguiente corte voy yo. Ah bueno, no. ¿Ahorita qué te informamos? ¿Entonces vas a hacer los viernes? Los viernes a las 8 de la noche. 8 de la noche. ¡Ada! ¡Ada! 8 poneduras. 8 poneduras. ¡Ay pero ayer sí que estás! ¡Ya! ¿Cómo estás cagando? No, bien. Estamos ahorita en el tema de la cuestión de la convivencia que tiene el toque de piedra a las 10 y media de la noche. Que ya lo van a ampliar a las 11. Una hora. O sea, tienes una hora para sacarlo. La parte humana. Pero que estamos con ese tema y obviamente nos tenemos que ir a reunir. Hay movimiento en vehículo y todo. Por eso no. Pero ya una vez que pase todo este rollo de la... Ya vamos a estar a las 10 de la noche. El horario. El horario. Cuando empiece el noticiero pueden ver la quesería. El horario no lo hicieron. El horario no lo hicieron. Sí, 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 sí. Para escuchar por la foquenia mejor era ríete de las foquenias. Pero para que sepan donde pueden ver la quesería que entran a la fanpage de los... ¡Ojo! ¡Ya! La quesería. La quesería con K. K. E. S. E. L. I. Aquí lo pueden leer. Aquí lo pueden leer. Aquí abajo lo pueden leer. Ahí está la quesería. Te voy a sacar un mi... Bueno pues. Me van a sacar a mí. Pero a mí me tocan el quesería. Ah bueno. Está bien. Acuérdense amigos que... Motoplex. Como siempre. Te abren las puertas. Y te reciben manos abiertos. ¿Por qué? Tienen... Porque nosotros podemos saludar. Bienvenido. Desde ahí vean las motos. Anda. Vaya para acá. No, no es cierto. Ellos tienen todas las videos de seguridad para que les puedan recibir. Se hacen muy bien. El trato es excelente. Las fotos son excelentes. Recuerden cuatro marcas italianas. Vespa. Aprilia. Vergio. Y Molucchi. Vengan. Porque de verdad se van a encontrar. Sobre todo el muchacho que acá aquí. Así. Ya los dijeron. Si nos vieron queriendo cosas. Ole. Parra. Está todo rayado aquí. Cuadrilla. Chapanchao. Va. Para que les digan las... Ole. Mira las nalgas. No. No. Oja. No. Bueno. Pues cuando vengas. Aparte. Aquí tienen un servicio que no tienen en otro lugar. Aquí tienen motos DEMO. Te prestan la moto. Las pruebas. Y entonces ya sabes lo que vas a comprar. Y sabes lo que vas a esperar. De tu propia moto. Pero también tienen un taller de multi marca. Aparte de todo lo especial para las motos de motoplex. tienen un taller multimarca y también tienen el servicio, cuando traes una moto a servicio va a tardar una o dos horas el servicio de ganada y este servicio no tiene razón es algo increíble que ellos manejan, entonces vengan a buscar motoclikes y sigan al Península Península, que nos regresamos por el deporte, porque vamos a ver que nos tiene un risa con sus portas Amigos, esto está buenísimo cada vez más y más y más y más emoción en esto que es de PAP MX, que es de Península Península porque tenemos unos amigos increíbles que nos han estado acompañando en este proceso de inicio vean estas bellezas se llama Bonanza es una marca completamente mexicana de manufactura mexicana y hecha por mexicanos ¿para qué? para los motociclistas mexicanos ¿por qué? porque esta calidad que traen está increíble no saben el olor a piel que hay en este momento aquí está increíble es una calidad la verdad premium ni modos por el momento pues no hay envíos fuera de México o sea, no hay hacia Argentina no hay hacia Chile no hay hacia El Salvador no hay a Estados Unidos actualmente es aquí en México y los mexicanos salimos súper ganones porque esta calidad está impresionante ve esta belleza ve esa piel ve ese color es una mezcla entre un vino un chocolate está impresionante ve la suela está increíble viene costurada la suela y viene vulcanizada en otra parte pero viene también costurada aquí está increíble la calidad la lengüeta está perdón por la expresión pero está de no mames ¿por qué? porque trae así como que el colchoncito para que todo esté súper cómodo y aparte de los ojillos que están preciosos doraditos y todo traen esto para que venga más reforzado la madre y pues te sientas muy cómodo y protegido cuando andas rodando esto es calidad no hay que irnos fuera de México para conseguir unas botas muy chingonas aquí en México Bonanza las tiene vamos a poner aquí el número WhatsApp para que te puedas comunicar y puedas pedir tus botas porque aparte tienen un precio increíble pero increíble increíble normalmente unas botas así las vas a encontrar arriba de los 300 dólares y estos cabrones de Bonanza se la mamaron ¿por qué? porque traen un precio increíble pero tienes que comunicarte con ellos por WhatsApp que te vamos a poner aquí ya sabes de Península a Península las mejores marcas y Bonanza nos sigue acompañando vamos a ver qué historias logramos con ellas porque de Península a Península nos va a llevar a conocer México y tú vas a ser testigo de esto Bonanza mil gracias están padrísimas vean esta preciosidad para todos los amantes del motociclismo así tipo más rockerón que traen así sus motos más chopper y todo están preciosas así que ya saben Bonanza Boats síganlos en Instagram está padrísimo su canal tienen de todo y siguen de Península a Península de P a P MX por Instagram YouTube y Facebook porque vamos a conocer México de tu mano así que rodando con Motoplex vámonos ya estamos ya me toca a mí ahora esto está muy bueno gracias como nos lo estamos pasando genial estamos aquí en nuestra casa Motoplex aquí venimos a pasárnosla bien todos los adultos todos los hombres adultos inclusive las mujeres hay algo que no cambia no cambia nuestro gusto nuestro gusto por los juguetes solo que a nuestros juguetes cambian el categoría y el producto de precio pero aquí están los juguetes ideales para todos los que los que aman el motociclismo y algo que uno de los juguetes que a mí más me gustan son las gotas de los zapatos y las gotas de bonanza señores que les parece esta calidad muy muy padrísimo se ven así pero poderosas que nunca se van a matar exactamente tienen son 100% piel son hechos 100% aquí en México las hacen en San Gabriel en Jalisco pegadito a Colima está increíble en la planta señores de bonanza ya saben que el día que lleguemos a a a a a listo es visita obligada a su planta para conocer el proceso de manufactura tiene una calidad increíble el olor a piel 100% natural y una suela genial para el motociclismo antierrapante y aparte antierrapante tiene el hoy resista para que no patinches para el aceite nosotros que andamos en la moto utilizamos nuestra seguridad y estas botas tienen seguridad con alza mil gracias porque nos consienten mucho y cada capítulo nos mandan algo para que nosotros representemos a ustedes amigos y conozcan el excedente de calidad y bueno pues a mi me toca también a mi me toca con chiste entonces pues resulta que hay un tono que está ahí dándole y dándole a la novia a ver si ya le dan chance y todo y pues sale el motoplex con una motobuzzi que se llama B9 ROOM la moto que anda y pues se va a la cárcel después le despaciar un momentito cuando se lleva a la cárcel y llega a la cárcel y llega y se va a la moto y pues y otra vez no llega así como si un macho ahí para ir a la cárcel y por los demás y empieza ya a negociar y a atrás vamos a ver a un chico mamatita mamatita eh jajaja asuró jajaja dale a mi papaya dale a mamatita que es exacto no 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 puede, no puede. No puede. No puede. Ya está. Eran las diez y media. Las diez y media. Ya está. Y la otra. Una y media de la mañana. Y el cabrón. Pasa una. En ese se empiezan los pasos. Y la chancueta. Abre la puerta. Abre la puerta. Abre la puerta. No se ven las cosas. Viste la puerta. Yo me cago. Abre la puerta. Y es la hermanita. Y la hermanita le dice. Oye. Me dice papá. O le das la mamada. Le doy la mamada yo. O baja el y le da la mamada. Porque ella es una y media. De feces y por puta quita su mano. Le doy la mamada. Todos en pera. Tenían cuatro horas. La familia escuchando. Le doy la mamada. Al menos. Ella nos cedió. Entonces todo estuvo bien. Eso es lo que vivimos los motocicletes. Entonces. Señores. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias. Se ha pasado bien. Excelente. Muy bonito. Y si es muy recomendable. Que vengan a visitar. Estas instalaciones. Muy bonito. Y aparte. Pues que tienen un taller. Donde pueden traer. No tiene que ser la marca. De la tienda. Puede ser cualquier marca. Puedes venir al taller. Y gestionar la moto. Quieres cambiar los lines. Lo que quieras. Está padrísimo. Muy recomendable. De verdad. El taller. Este. Como se llama. Motoplex. Motoplex. Y también. El cuello. El cargador. De la tienda. Muchísimos. Un patente. Hermoso. Y además también. Los carreras de la moto. Es una fuerza. Una cosa. Pero bueno. Están flaquetos. ¡Ah! Esos perfitros. ¡Nombrosos! ¡Qué tacana! Si no. Si no. Si no. La fuerza que hice. De la fuerza que hice. De la calle. Mis uñas. Mis uñas. Arañando de tablero. No pues señores. De verdad. Que es un placer. Saludarles. Me encantó. Que nos visiten. Porque esta es su casa. De península a península. Es su casa. Y pues ustedes. Tienen que vivir con nosotros. Una de las experiencias. Ustedes tienen que ir con nosotros. El mundo. Si. Estaría bueno. A conocer a alguno de los destinos. Para los que vamos. Yo sé que eres medicunito. Para. A ver eso. Pero si me animo. Tú eres más. Sí. Pero. Me gusta ir atrás. Sentadita. Tengo que buscar una frilia. Para que vayas con las manos. Claro. Con un short cachetero. Claro. Y las manos. Andale. Entonces. Pues señores. Esto fue. De península. Perínsula. De P.A.P.M.X. Bonanza. Mil gracias. Excelente calidad. Smart Vision Optica. Muchísimas gracias. Por sus lentes. Están padrísimos. Como siempre. Motoplex. Muchísimas gracias. Por la apertura. De tu casa. Porque aquí. Se cumplen los sueños. De los hombres. De motociclista. Entonces. Acompáñennos. Todos los viernes. Aquí vamos a seguir. De P.A.P.M.X. En todas las redes sociales. Facebook. Youtube. E Instagram. En Instagram. Es como que la cabecera. De todo esto. Por ahí. Publicamos. Y de ahí. Nos vamos. A todos lados. Entonces. Síganos. De P.A.P.M.X. Y acuérdense de seguir. Ahí se inspiran señores. En la que sería. Que empieza. Miércoles. Los miércoles. Los miércoles. Entonces. A partir de las 8 y media de la noche. Y posteriormente. Van a brincar. A. El horario. El horario. De las 10 de la noche. Apagas el noticito. Quitas. El aburrido. Y desdiviertos. Con esos señores. Así. Este fue. Un capítulo. Muy yuca. Pero. Nos la pasamos. A todo. 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 Y tío Horto. Y tío Horto. De pesar. Pues esto fue el de PAPNN y de Península a Península. Todos los contextos. Y todos los que nos van a acompañar siguiendo. Acuérdense. Todos los viernes. Vamos a descubrirlo único con ustedes. En dos veces. Nos vemos en la próxima semana. Aquí estamos. Ya estamos listos para salir a rolar por toda la república. Permíteme un segundo. Siiii. Soy yo. David Conreras. Mira. Me siento soñada con un puntito. Pacho. Ya estoy lista. Hay un moto. Ay. Para recorrer toda la república. Motoplex. Tu mejor opción. Subete a mi moto. Subete. Motoplex. Bueno Motoplex. Vamos a intentar cruzar el puente de progreso saltando de lado a lado. A WIWI. Vamos a darle PAPA. Con Motoplex. Ya sabes donde PAPA. Vámonos. Vámonos. No. Vamos. No, vamos a ver. Vámonos. Avada para. ¡Gracias!